Hola que tal, muy buenas, episodio número 16 de The Last of Us, vamos a ver que encontramos en este edificio abandonado, bueno, abandonado como todos los del juego por motivos lógicos, vamos a ver que hay por aquí, imagino que habrá algo en esta sala adyacente al pasillo porque no creo que esté vacía, ¿no? Vale, algo tenía que haber, nada, seguimos Eli y Joel solos después de este enfrentamiento con los bandidos que nos atacaron al final del episodio anterior, vamos a ver como andamos, tengo 45, voy a seguir guardando porque realmente lo que más me interesa es lo de la salud máxima, realmente, lo demás hombre, pues estará bien, sobre todo lo de maestro de la daga, pero bueno, tampoco es que me haga mucha ilusión o no le veo, como digo, muchas ventajas, ¿no? Como para gastarse algo que escasea tanto en, por ejemplo, velocidad para creación de objetos, no sé, eso es algo que haces cuando estás en un lugar como este donde no hay ningún tipo de acción, por tanto, no sé, no le veo tanto, tanto sentido. Pues nada, sala tras sala, una igual que la otra, todas parecidas y una mesa de trabajo, ya sabía que tenía que haber una, como ya dije al final del último episodio, tenemos 108 partes y ahora tenemos ya nivel 2 que no hemos conseguido hace nada de herramientas, así que podemos hacer ya casi todo, bueno, casi todo no, pero sí bastantes cosas. Mira, igual aprovecho para hacer, sí, seguramente voy a aprovechar para hacer esto, porque lo que más escasea es el tema de las armas, de la munición y tener un arma más de cada tipo, pues vendrá muy bien, vamos a hacerlo de arma larga, aunque me quede sin nada. Bueno, puedo hacer bastantes cosas por lo que veo, vamos a ver, velocidad de recarga de la escopeta, esto sí que puede ser interesante, dale duro, dale duro y ya está, nos quedamos bajo mínimos de suministros, pero bueno, creo que merecerá la pena y he llegado a un callejón sin salida, así que mira un mapa, mapa de emboscadas. Vale, será el mapa que usaban, que tenían, que tenían como demostración los bandidos, me imagino. Vale. A ver por dónde voy ahora, porque como digo, esto es un callejón sin salida, me imagino que algo habrá por aquí que no haya visto. Lo que no sé es que, salvo que haya un piso intermedio aquí, no, no hay absolutamente nada, este es el piso de abajo del todo y esta es la puerta donde estábamos antes. Voy a reinvestigarlo de arriba, no vaya a ser que vaya hacia atrás y la líe, porque me extraña mucho que haya que volver por el mismo camino, es algo que no se ha visto hasta ahora en el juego. Ah, vale, ya decía yo, si es que al final siempre es la solución más sencilla. Vale, vamos por la puerta. Al exterior de nuevo. Se nota un poco el humillo, eso quiere decir que han sido quemados hace bastante poco. Bueno, tenemos que llegar al puente. Deja que vaya yo delante y no levantes la voz. Llegar al puente para salir. Claro, ya no tenemos el coche. Igual podemos encontrar otro coche por ahí que funcione, pero ya no tenemos el que teníamos antes, que lo hemos destrozado. Mira, hay más vitaminas ahí. Yo las llamo vitaminas, no sé si tienen otro nombre, pero bueno. Ese icono parece una píldora, una vitamina, pues eso. Lo dejamos así. Muy bien, Eli. Silva más alto, a ver si nos oyen, vale. Muy bien. Eso es. Se nota un cambio de actitud muy grande ya de Joel hacia Eli en todos los sentidos. Y poco a poco, pues eso, irá yendo a más, supongo. Ya es más tolerante y se preocupa un poco más por ella. Mmm, explosivos, ¿son estos? Creo que sí, son explosivos. Exacto, ya puedo crear una bomba. Y me ha gustado tanto antes que la voy a hacer ya. Un botiquín y cóctel molotov. Hombre, ya tengo un arma. Voy a hacer un botiquín que no tengo ninguno. Aunque igual lo tiene que haber hecho cuando tuviera poca vida, por si acaso. Pero bueno. Hecho queda. Bueno, de momento no hay ningún tipo de acción en este episodio. Después de unos seis minutos. O menos. ¿Tu colega hizo esto? Pero yo no me fío. Voy a seguir así, tranquilamente. Eh. Bueno. No, ya tengo uno. No puedo coger más. Y ahora, como veis, ya puedo. El tema de... De la mejora que he hecho a nivel de armas. Ahora puedo cambiar de forma rápida entre dos armas largas. Cosa que no podía antes. Antes había que hacerlo así. Pulsando el botón X un rato. Abres la mochila. Y eliges el otro. Esto para el combate viene genial. Claro, si uso el arco, por ejemplo. Me quedo sin... Sin flechas. Con darle a un botón ya cambio de arma. Lo cual, pues eso es... Es... Está muy bien porque es normal. Es lógico que te quedes sin balas. Cada dos por tres. Vamos. Es algo muy útil. Muy útil. ¡Oh! Los pájaros se van. O sea, sé que el disparo... ¡Ay, Dios! ¡Bandidos! Bueno, a ver desde aquí. ¿Qué hago? ¿Cómo lo hago? Se suponía que estaban aquí. Están en la elevación de la autopista. No me sorprendería si pillaran a más turistas. Andado con una mina de oro. ¡Qué suerte, joder! A ver si encuentras algo útil mientras los esperamos. Aquí no hay nada. Sigamos. Voy a intentar dejar que pasen. Vienen por ahí. Claro. Van a venir los tres. Uno por cada lado. Oh, no. Mira. Ahí vienen dos juntos. Con suerte pasan. Venga. Bien, bien, bien. Van a pasar, ¿no? Sí. Claro. Espero que no vengan más por detrás. A la mierda. Yo ya no espero más. Vamos a ver en qué andan esos gilipollas. ¿A dónde volvéis ahora? Siempre hacen la misma mierda. Te juro por Dios que si nos la vuelven a liar... ¿Sí? ¿Qué harás? ¿Ya verás? Ya. Ya veré. Bien, bien, bien. Se van. Perfecto. Perfecto. Había hecho un primer intento donde he intentado matarles, pero estaba claro que no era la mejor idea. Y ahora lo que hemos conseguido es que pasen. Vale. Vamos por encima del autobús. Si ellos han podido pasar, yo también. Por el coche, digo yo. Sí. Eso es. Perfecto. ¡Uh! Vamos a ver qué me encuentro aquí. Vale, a ver qué hay aquí. Así son la mayoría de las zonas. Este sitio lleva ya un tiempo abandonado. Hombre, no parece que vaya a haber nadie por aquí. ¿Podemos pasar por el torno o no? Sí. Si es que gira, sí. Sí. Ha dicho Eli que oye cazadores. Yo no. Ahora sí que los oigo. ¿Dónde están? ¿Qué me ha dado? Mira, qué bien munición. Es como Elizabeth en Bioshock Infinite. Te da cosas de vez en cuando. ¿Qué va encontrando? Yo, sinceramente, voy a intentar de nuevo pasar de largo. Uf. Parece un lugar demasiado abierto. Uy. Voy a intentar a ver si puedo distraerles. Que miren para allí. Me da igual que se muevan o no. Con que miren me vale. Eso es. Mierda, 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 mierda. Mierda. Venga, no miréis. No cambiéis. No cambiéis de dirección. Mierda, me han visto. Me han visto. No, encima falla el golpe. Los dos a la vez. Los dos a la vez y he salido yo vencedor. Ha sido como un duelo. Ha sido como un duelo. Bueno, he salido vivo de milagro. Ha estado a punto de salir muy bien la estrategia. Pero mira, al final se ha complicado. Pero he salido vivo. De milagro. No me ha salido del todo bien la distracción. Pero bueno. No me entran más, ¿no? No. Me había parecido oír una voz. Pero veo que me la he inventado. Vale. Investiguemos este lugar. Este puesto. Algo más habrá, digo yo, ¿no? No creo que esté vacío. Pues de momento sí. Alcohol. Bien. Vale. Vale. Ahí hay un edificio. Kingston Bookstore. No sé. Sí. Me parece que había ahí una cabecita. Sí. Joder. Ahí hay otra. Ahí hay otra. Cuidado. 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 Bueno. Pues de momento hay tres mínimo. Tres mínimo. Venga. Uno menos. Voy a cubrirme un poco más lejos. Aquí. Que no saben dónde estoy. Seguro que no saben dónde estoy. Voy a esperar a que uno se me ponga a huevo. Como este. Salo un poco más. Venga. Venga. Recordad que estoy en difícil. Y no es nada sencillo. Mucho menos para mí. Bueno. Ya van dos. Sin que sepan dónde estoy. No veo a ninguno más. Bueno. Yo he visto tres en total. Que espero que se quede ahí el número. Creo que es hora de intentar entrar. Vamos a mí. Dale. Dale. No. Me he precipitado. He gastado una bala. De las dos que tenía. A ver por aquí. A donde llego. Unas escaleras que van al piso de arriba del edificio. Y una ventana. Ahí. Esta ventana me puede venir genial. Y encima un ladrillo. Perfecto. Voy a traerle hacia aquí. Al lado. Con suerte estaba cerca. Porque se puede llevar un escopetazo. Nada más venga. Me parece a mí que no. No estaba cerca. Como para haberlo oído. Voy a volver con toda la calma del mundo. A ver si le cazo por una ventana. Con la escopeta. Con la escopeta sería ideal, claro. ¿Dónde se ha metido? ¡Dios! Lo bueno es que eso. No me han visto. No saben dónde estoy. No sé si está a la izquierda o a la derecha. Y viendo los últimos combates que he tenido. Me lo voy a tomar con toda la calma del mundo. Que es como hay que hacerlo en este juego. Al menos en difícil. Tengo una botella. A ver si la puedo avanzar aquí. Nada, nada. El otro no sé dónde se ha metido. No sé si aquí también hay entrada. Nada. Una botella. La voy a coger. Mira. Una puerta. ¿No? Sí. Sí, 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 sí. Perfecto. Cambiamos a la pistola. Que aquí hay más lugar. Más distancia. Y sigo sin ver. A ver. Vale, ahora sí. Lo ha oído. Este donde esté. Ha hecho un ruidito. ¿Dónde está? ¡Ahí va! Yo creo que ese no era. Yo creo que ese no era. Para afuera. Yo creo que ese no era el mismo. O sea, sé que hay más. ¡Oh! Venga, ven, ven, ven. ¡Venga! ¡Venga! ¡Listo! ¡Venga! ¡Venga! Bueno, a ver si me paso esta parte, este edificio y cerramos el episodio. Porque después de ese comienzo tan tranquilo ahora... ¡Madre mía! ¿Es tú un bate ese? Voy a coger el bate. ¡Oh! ¡Oh, oh! ¡Fuck! ¡Mierda! Me va a lanzar algo. Me va a lanzar algo. Ven por aquí. Ven por aquí. Lo estás deseando. Lo estás deseando. Ven, no, no, no. Tú ven. Huyes, ¿eh? Pues nada. Iré yo a por ti. Ha dicho rodeadlo. Espero que no venga por detrás. Una pena que no tenga trampas. Que no sé si habrá. ¡Oh! ¡Mierda! ¡Ah, bueno! Ahí viene. ¡Venga! Más rápido. Me queda una bala. Y de la nueve... Bien. De la nueve milímetros tengo cinco. ¡Oh! Ya sabía yo que al final me la tenía que hacer. ¡Grande Eli! Y viene otro por detrás. Y viene otro por detrás. ¡Corre! 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 ¡Uf! ¡Mamón! ¡Qué rápido! ¡Qué rápido! Y no es el último. Mira. Tenía cócteles mortos, creo. Sí. Sí, 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 sí. ¿Dónde está? No tengo vida, ¿eh? No tengo vida ni tengo botiquines. No tengo vida ni tengo botiquines. Está ahí, está ahí, está ahí, está ahí, está ahí. No, no he llegado a darle. ¡Joder, joder, 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 joder! Ah, botiquín, no sé cuándo lo he cogido, pero aquí lo tengo. Y aún quedan dos, por lo menos. He oído dos voces distintas. No jodas. ¡Hoy va! ¡Vamón! Menos mal que no tenía arma. Menos mal, no había visto esto, claro. Como veis son listos, ¿eh? No se quedan... ...yendo por un camino siempre. ¡Y aún quedan más! Espera. Recarga. ¿Y por qué me ha avisado Eli que si no...? A ver, ¿puedo crear algo? Quieto, 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 quieto. ¿Puedo crear algo o no? No, no puedo crear nada. Nada, nada, nada. ¡Puf! Aquí un simple combate da para más que... ...ven de combates en un juego normal. De verdad, ¿eh? Y ya lo estáis viendo con este ejemplo. Mira, alcohol. No creo que me permita hacer nada. No, porque no tengo trapo. A ver, si puedo llamar la atención de alguno. Si está por ahí fuera. Si está cerca de la entrada esta, a ver si... ...no. Vale. ¡Uf! ¡No, he fallado! ¡He fallado, joder! Venga, asoma la cabeza. ¡Oh! ¡Corre, corre! ¡Joder! Con suerte, ese es el último. No sabe que estoy aquí. No sabe que estoy aquí. No sabe que estoy aquí. Confío en que sea el último. Mira, bien, bien. Ahora, ahora. Ahora sí, ¿no? ¡Buf! Tremendo. No sé lo que ha durado este solo combate de este edificio. De esta especie, no sé de qué es. Ponía librería, pero no lo parecía, desde luego. ¡Buf! Tremendo, tremendo. Nos vemos en el siguiente episodio número 17, si no recuerdo mal. Este era el 16, sí. ¡Tremendo de las tofas! ¡Hasta luego! ¡Suscríbete! Gracias.